Música Pues yo la verdad comé unas lechugas así casi, casi ni las estropeas son de sal, ni aceite ni vinagre, Alberto, porque vaya lechugas. ¿Apetece ya así tal cual? Es genial. Hay que ver, hay que ver la sustancia que tienen. Eso que pasaron, las pasaron de todos los colores este año, porque cuando las plantamos, pues empezó a venir aquellos hielos tan grandes durante seis semanas, había aquellas heladas tan grandes aquellos tres días que llegamos a los siete grados bajo cero, y en cambio resistieron, resistieron, y como dije muchas veces, y como dije, el día que las plantamos, que comeríamos en enero, y las comimos, las empezamos a comer en enero, ahora llevamos 18 lechugas comidas, ahora plantamos otros 18 pies, seguiremos comiendo, cuando tengamos una docena más comidas volvemos a plantar otra docena, y después cuando lleguemos al fondo, pues empezaremos otra vez a comer desde aquí de arriba. O sea que, si vamos arrancando y plantando, pues tendremos lechugas todo el año, hasta el año que viene, otra vez por noviembre, para plantarlas en otro sitio. Dime una cosa, yo veo que aquí ya hay lechugas plantadas. ¿Las has comprado en el mercado? ¿Las tenías tú? Cuéntanos. No, no, este año las compré, ya compré las primeras, y ahora compré estas, porque también algunas veces si calculas el precio que te dan, pues no vale mucho la pena, o sea, hacerlas. Yo las voy a hacer ahora para el resto, porque ahora voy a poner otras clases que no se encuentran en el mercado. Y con el frío tan grande que tuvimos, las lechugas, mismo dentro del pequeño simillero, del pequeño invernadero, pues no salían. Era imposible sacarlas este año. Este año fue un año fuera de serie, fue un año pues que, aún ayer estuvieron cortando aquí al lado una palmera, pues que tenía más de 70, 80 años, y durante 80 años la palmera siempre vivió, y siempre pasó todos los fríos que asistieron, pero este año no pasó, este año se quedó. Fue realmente duro el invierno. Alberto, no hay que volver a echarle abono, simplemente se plantan y ya está. Sí, sí, hay que abonar mucho la primera vez, como explicamos la primera vez que las pusimos las primeras, con muchísimo abono. Ahora sí tengo ahí una tierra dentro del cubo, que voy ahora a añadir una poca tierra, y esa poca tierra pues es abono mezclado con tierra. O sea, es más bien tierra que abono, pero una tierra que estuvo cubierta por abono y que tiene un abono muy grande. Bueno, pues vemos como Alberto Rivero, no sé si quieres decirnos algo más o darnos alguna instrucción más antes de hacer esa plantación. No, no, con un plástico así podemos tener lechugas todo el año para una familia, pero sin parar de tener lechugas. No hace falta andar arrancando hierbas, como se pueden ver están muy sanas, hay una hoja que otra que está contra el plástico, que ahora claro, empiezan a ser lechugas adultas, y empieza a haber alguna hoja que empieza a estropearse, pero muy pocas, muy pocas hojas. O sea, no tenemos tierra en la lechuga, no tenemos una cantidad de parásitos en la lechuga, porque el plástico nos evita todas esas enfermedades o todo eso que pueda ocurrir en la lechuga. Bueno, pues yo voy a dejar que Alberto Rivero acabe de plantar estas lechugas, que él ya había comenzado, y vamos a verlo y después vamos a hablar de algo más. ¡Gracias! 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 Bueno, hemos visto ya a Alberto Rivero que se acaba esa plantación de lechugas precisamente regando. Sí, claro, al último la lechuga hay que regalar siempre que se plante. Es una planta de mucha agua, mucho estiércol y mucha agua. Y realmente ya han visto ustedes hermosas lechugas, grandes lechugas. Yo es que me he venido a otro lado y es que Alberto estaba haciendo esa plantación y yo he dicho, no, es que lo prometido es deuda. La semana pasada hemos hecho un semillero y yo quiero saber cómo va el progreso, ustedes también, seguro. Alberto, ¿qué tal va? Antes de que se lo mostremos. Pues la cama caliente funcionó porque los tomates y algunos pimientos ya salieron. Vamos ahora a destapar para que los vean. Eso dejo que lo haga él, que destape él y se lo muestra a todos ustedes. Una semana. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo están ya? Nos vemos comiendo pimientos aquí y teniendo flores, pero bien, ¿eh? Alberto, acércate a mí, acércate. ¿Cómo puede ser posible que en tan poquito tiempo, cama caliente o sin cama caliente, hayamos conseguido ya ver esas plantas tan chiquitas? Sí, está aquello, los pimientos de padrón son los que más grandes están y después hay allí los tomates, los tres cantos que fue los que enseñamos cuando los tomamos. Pues se puede ver que está, no sé si la cámara lo recogerá muy bien, son las tres cajas del otro lado, estas cuatro de atrás, no, las tres de atrás. Ahí tenemos tres clases diferentes de tomates, entre ellos las tres cantos que están completamente nacidos. O sea, en ocho días, hace hoy ocho días que las sembramos y las tenemos ahí para ver. Dentro de ocho días más o quince, no mucho tardar, lo pasaremos a las bandejas. Bueno, pues ya veremos cómo estarán dentro de ocho y quince días. Se lo mostraremos también a todos ustedes. Vamos a hacer lo que hoy. Finalizaremos el programa precisamente mostrándoles el progreso de este semillero que Alberto Ribeiro tiene. Por hoy nos vamos, volvemos la semana que viene con temas interesantísimos. No les podemos adelantar nada, si no, lo sabrían tanto como nosotros. Así que la semana que viene nos vemos. Esta es mi despedida y también la despedida, como no, de María Fernández, que estuvo en la cámara acompañando en este programa. Alberto Ribeiro se despide de todos ustedes ahora mismo. Hasta la próxima semana. Bueno, pues una semana buena para todos. Y ahora, pues, o que llueva de una vez o que venga el sol por culpa de los árboles frutales. Y hasta la semana que viene a todos ustedes. No, pues, o que llueva de una vez.